Mercedes-Benz clase A de sedans dejará de producirse en México para dejarle todo el mercado libre a la nueva versión de la GLB. Mercedes está reestructurando sus planes de producción para optimizar costos debido a la pandemia mundial por la que estamos pasando todos actualmente, tomando la decisión de dejar de producir los sedanes en América Latina, lo que significa que aquí en México ya no tendremos clase A de sedán. La nueva apuesta de Mercedes-Benz va dirigida a la SUV y aquí en México las instalaciones de Aguascalientes se despiden de la clase A de sedans, después de dos años de producción y así le dará una prioridad total a la GLB. Esto no quiere decir que Mercedes-Benz dejará de producir sedans ya que la clase C ya está en desarrollo. Para los que no sepan, GLB es una de las grandes apuestas de la marca y en el territorio mexicano en el segmento de la SUV, tratándose de un modelo compacto basado en la clase A de Mercedes pero con una capacidad de 7 pasajeros que iniciará con un precio de $945,900 pesos, casi un millón de pesos. Gracias por ver el video.